Así que sin más preámbulo, os presento al visionario artista Magic Mike. Muy buenas, aquí tienen una nueva recomendación. Se trata de... El último baile de Magic Mike. Entrega final de la extraña trilogía, que comenzó siendo un drama independiente, continuó como road movie cómica y que concluye en forma de comedia romántica. Es una cinta amable y comercial, tan predecible como divertida. Una producción de alta calidad, dirigida por Sodenberg y con Tatum y Hayek creando una química estupenda. El último baile de Magic Mike. Romance y bailes sexys. Espero que disfruten de la película. Quiero que todas las mujeres que vengan a este teatro sientan el mismo éxtasis que he sentido yo. ¡Suscríbete al canal!